Hola chicos, bueno quiero agradecerles con todo mi corazón por tanto apoyo que me dieron muchísimas gracias por sus desvelos, por creer en mi, por seguir siempre fieles a un sueño que son estas 10 nominaciones, de verdad me sorprendieron muchísimo porque no sé, apenas voy a empezar mi carrera, voy a tener otra etapa de solista y yo sé que ustedes están ahí y de verdad que no saben como les agradezco el que hayan votado por mi gracias por ponerme, pues no sé, en alto y siento mucho no poder estar allá pero tengo que cumplir con este ciclo, me quedan ya nada más dos semanas y es prácticamente imposible que yo esté allá en Miami, me encantaría estar con ustedes y compartir, pues bueno, estas por lo menos nominaciones, no importa si ganaron o no el saber que ustedes votaron por mi, eso es lo que me llega en mi corazón y créanme que voy a seguir preparándome, voy a seguir haciendo muchas sorpresas para ustedes y muy pronto les avisaré, los quiero muchísimo, les mando un besos